Y vamos a charlar con Cachito, uno de los máximos fanáticos del Inter de Miami, que imagino está esperando recibir a Leo Messi en poco tiempo. Cachito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, feliz día antes que nada, los periodistas, papá, ¿todo bien? Te acomodaste más o menos para la nota. Ah, se ve, ah, no sabía. Estoy en casa, perro, mirá. Más o menos. No, lo que te acomodaste más o menos con el club del que te hiciste hincha. Sí, también. Sí, sí, ahora estuve bien, la vi, la vi de entrada, la vi tempranito la historia. Cachito, contanos un poco cómo se vive el fútbol allá, cómo lo estás viviendo vos, se confirmó la llegada de Messi, bueno, al club del que sos fanático. Yo lo dije hace un año y medio, ya había en las redes que se venía Messi, nadie lo creía, pero bueno, después de Qatar se hizo todo, había un seguimiento con el chabón de que se venía. Y nosotros como barra, como hinchada, lo armamos hace cinco años esto, cuando nos juntamos con unos chicos argentinos que dijimos bien el Inter de Miami, Dave y Beckham, vamos a la barra, nos vamos a la hinchada, nos juntamos cinco, seis y empezamos a comprar bombos, reboblantes, trompetas. Y ahí arrancamos hace seis años, no había cancha, hasta que Dave y Beckham nos quiso conocer. Dijo a ver de qué se trata, qué es la Vice City, qué es la hinchada esta. Y nos esperó en la cancha, nos conocimos, nos juntamos, hablamos, charlamos y ahí nace toda esta locura. ¡Ah, es impresionante! Sí, sí, es re loco loco. ¿Y hay canciones con ritmo argentino, todo? Todas, todas. Todas son con ritmo argentino, todas. Ah, exportamos. ¿Y otros clubes también hacen con sus ritmos? No, 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 porque vas a Austin, Nueva York y eso, nosotros a la barra de hinchada le pusimos la letra del pepo, el auténtico del galete, la mosca con el Inter y hoy por hoy somos 250 barras, va, hinchas, no le gusta que digan barras porque son todos, viste, más, acá la barra está como mal vista, acá si no haces las cosas bien, te volvés a tu casa, acá no podés pegar a nadie, acá no podés hacer nada mal en la cancha, es alentar, a ver el show, tomarte tu whisky, porque te venden whisky, te venden cerveza, te venden mojito, te venden todo lo que quieras en el estadio y nada, alentamos, tenemos trompetas, todas las canciones argentinas, estamos muy bien armados, ya hace mucho arrancamos, hace cinco añitos, como te digo. ¿Cómo cayó ahí en la ciudad, con un público mayormente latino, qué repercusión hay inicialmente con esta confirmación, más allá de lo que se especulaba? No, no, ahora, si salgo de acá en mi casa, yo vivo acá, salgo de acá en mi casa, están los coches tocando bocina, es una locura lo que está pasando hoy en el año, se revolucionó todo. Ahora, hay muchos que vas a identificar y has dicho, este no venía la temporada pasada, o hace dos fechas que está en último. No, yo les dije, igual les dije hace cinco años a los chicos, muchachos vengan a la lista, hagáme el aguante, los todos argentinos están acá, que los conozco a todos. Que estuvieron en Qatar conmigo también, en la ciudad de algunos. Y ellos tenían, no, que toque el otro, no. Ahora, hola ídolo. ¿Qué haces, cachito, tanto tiempo? Ya sé, campeón. Al final, esa noche no fuimos porque tuve un problema, pero qué. No, papi, ya pasó el tren, pasó una vez sola. Ahora, sí, ahora me tocó el turno. Así que esperando ansioso a la pulga. Se revolucionó todo. El tema es que Miami explotó todo por el aire, amigo. Es una locura lo que está pasando. Yo salgo de acá, salgo de mi casa y la gente pasa tomando bocina. Es increíble lo que fue este muchacho, es inentendible, es inentendible. Mirá que yo estuve en Qatar, estuve en Sudáfrica, estuve en Alemania, estuve varios mundiales en Brasil. Que le empiecen a decir fútbol, cachito. Después, si quieren que coman hot dog, que hagan barbecue, no importa, pero que le empiecen a decir fútbol, por favor. Barbecue, que no se haga más, que sea asado. Que hagan lo que quieran, pero que adopten la siesta y que le digan fútbol. La siesta no porque laburan, pero laburan todo acá. La siesta es medio jodido, pero no fútbol. Cachito, escuchame una cosa, porque ahora con Messi está todo bien. Explotó, furor y demás. Pero el Inter venía último en la lista. Venimos. Sí, sí, venimos últimos, ganamos seis partidos. No va, pero medio que no va un equipo que está... No, lo que pasa es que no va a venir solo. Él, para mí, viene Martino de técnico. Va con la banda. Sí, busqué Di María, Di María, justo de casualidad Di María deja de jugar. Justo busqué, deja de jugar. Justo trata Martino de... Digo yo mi pensamiento, no lo que yo pienso. Claro. Solo no va a venir a renegar. Obviamente que nos pocás a renegar. Es un equipo que lamentablemente no ganamos a nadie. Estamos últimos, nosotras como hinchadas, no dejamos de alentarlo en todos los minutos. Pero la verdad es que no estábamos bien. Igual ganamos dos partidos y están en los play-offs acá. Y ahí puede cambiar todo, pero no estábamos bien. Igualmente viene con el combo. Igual viene el envío anímico también. Claro, total. Corrés un poquito más juego en el equipo de Messi. ¿Quién es la estrella hoy del equipo actualmente? Beckham. ¿Porque la estrella? Sí, en la cancha. Estrellado está. No, no hay estrellado. Está estrellado. Está así, Campana, Stefanelli, el argentino que está jugando bien, que está jugando en Ucrania. Y está Franco Negri, que juega en Godoy Cruz. Defensor de Godoy Cruz. Sí, son más o menos lo que... Lo demás, la verdad, se llaman Johnson, Steven, yo no... No sé si le quiere eso. Corrés Johnson a todos. A ver, está Javier Morales, asumió ahora como técnico interino, que es un ex futbolista que ascendió a primera división con Arsenal. Un chico, ya no tan chico, surgió de Lanús. El entrenador de arqueros es el chino Saja, si no me equivoco. Y está también uno de los higuaín, porque hace poco se retiró el pipite higuaín ahí y su hermano, que jugaba en Chicago cuando perdió la promoción contra ti, que ascendió a primera, exactamente, está trabajando ahí en el club. Mirá vos. En las historiores, sí. Federico está con los chicos de la segunda división. Él está encargado de eso. Así que mate no le va a faltar, mate no le va a faltar, no le va a faltar vestuario, ahí recibido va a estar bien. Mate asado, tenemos todo armadito para que venga y esperarlo con un rico asadito y con nada. Con el barquito, sacar el barco, ir a pasear y nada, lo estamos esperando con ansia. La verdad que me levanté hoy, que no paro un segundo de alucinar. Sabía que se venía, porque yo lo sabía hace un año, lo dije en las redes y nadie me creía, pero bueno. Gracias. Gracias, Cachito, por este rato. Te vamos a joder bastante, la verdad es que te vamos a llamar mucho para seguir este capítulo, este nuevo capítulo en la vida de Lionel Messi y del que te toca por lo menos estar cerca. Te mandamos un abrazo grande. Vale, abrazo. Chao. Adiós. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el diario.